¡Hola! Esta es la unidad 1, expresiones con colores. ¿Conoces la expresión para gustos los colores? Quiero decir que existen muchos gustos diferentes, tantos como colores. Y no nos referimos solo a los colores rojo, verde, azul, sino a los tonos diferentes que los colores pueden tener. Por ejemplo, cuando vas a pintar las paredes de tu casa, ¿no te parece difícil elegir el color? Incluso el color blanco tiene muchas variedades. En español, igual que en muchos otros idiomas, existen muchas expresiones coloquiales con colores. Y en esta unidad te explicamos las más usadas. Esperemos que te sean muy útiles. Consulta la unidad 1 para ampliar información sobre expresiones con colores y para realizar las actividades que hemos preparado para ti. ¡Hola! Esta es la unidad 1 de nuestra colección de expresiones y aquí te presentamos algunas con colores. ¿Te gusta el color morado? En este vídeo vamos a aprender algunas expresiones con este color. Por ejemplo, ¿te has puesto alguna vez morado o morada de algo? Decimos que una persona se ha puesto morada cuando ha comido muchísimo. Un ejemplo sería Anoche me puse morada de lado mientras veía una serie de Netflix. Otras expresiones que significan lo mismo son Ponerse las botas O ponerse como el Kiko Veamos otra expresión con el color morado Pasar las moradas ¿Lo has oído alguna vez? Significa pasar muchas dificultades, tener muchos problemas o sufrir mucho para conseguir un objetivo. El color morado está relacionado con el sufrimiento en el ámbito religioso. De hecho, muchas imágenes religiosas llevan una túnica de color morado. No sé si lo habrás visto en algunas procesiones de Semana Santa en España. Vale la pena experimentarlo, al menos una vez en la vida. Y otra expresión equivalente sería Pasar las canutas Esperamos que estas expresiones te sean útiles la próxima vez que hables en español. A practicar se ha dicho. ¿Te gusta el color blanco? A mí me encanta. Sobre todo en verano, cuando estás morenita. ¡Qué bien sienta! En este vídeo vamos a aprender algunas expresiones con este color. Por ejemplo, estar sin blanca. Esta expresión significa no tener dinero. ¿Sabes de dónde proviene? Te invito a investigarlo. Pero te voy a dar una pista. Su origen lo encontramos en el siglo XVI. Un ejemplo con esta expresión sería Me gustaría irme de vacaciones, pero es que estoy sin blanca. Otras expresiones equivalentes a esta serían No tener un duro o estar pelado. Otra expresión con el color blanco es Quedarse en blanco y significa quedarse sin ideas. Te puedes quedar en blanco en medio de un examen, de una presentación o incluso ante una pregunta que no te esperabas. Yo una vez me quedé en blanco en medio de un examen. No me olvidaré en la vida. Veamos otra expresión más con el blanco. ¿Sabes qué significa pasar la noche en blanco? Pues no dormir en toda la noche mirando al techo, que normalmente es blanco. Podemos usar esta expresión cuando estamos preocupados por algo y esa preocupación no nos deja dormir. Por ejemplo, Me he pasado toda la noche en blanco por el mensaje que recibí anoche de Juan. Está en el hospital. Espero que no sea nada. Te dejamos con estas expresiones para que las practiques y sobre todo deseamos que nunca te quedes en blanco mientras hables en español. ¡Hola! En este vídeo hablaremos sobre expresiones con el color verde. ¿Te han puesto verde alguna vez? Poner verde a alguien significa hablar mal o criticar a una persona, normalmente cuando no está presente. Aquí va un ejemplo. A Miguel no le cae bien Ana. Está todo el día poniéndola verde. Pobre Ana, ¿no? Espero que nadie te haya puesto verde. No parece muy agradable, ¿verdad? Otras expresiones que significan lo mismo son poner a alguien a parir, tener a alguien entre ojos o se la tiene velada. Así que ya tienes un buen repertorio de expresiones si quieres poner verde a alguien que no te caiga muy bien. También hay otra expresión similar, que es estar verde, y se puede usar para personas o cosas. Significa que algo, normalmente un trabajo o proyecto, no está bien terminado o que alguien no tiene suficiente experiencia para ejercer un trabajo. Por ejemplo, Rosa todavía está muy verde para trabajar de arquitecta, acaba de terminar los estudios y no tiene nada de experiencia. Esta expresión tiene su origen en la fruta o las verduras que no han madurado. Por ejemplo, los plátanos, si están verdes, es que todavía no se pueden comer. Aunque, para gustos los colores. ¿Te acuerdas de esta expresión? Hola, en este vídeo hablaremos sobre expresiones con el color rojo. ¿Te has puesto rojo alguna vez? Ponerse rojo significa ruborizarse, sentir vergüenza por algo. Normalmente nuestra cara se pone un poco roja cuando estamos en una situación embarazosa y esto lo provoca los nervios que sentimos en ese momento. Por ejemplo, el nuevo compañero de trabajo se puso rojo cuando le pregunté si quería cenar conmigo. Otras expresiones similares serían ponerse rojo como un tomate para hacer más énfasis o ponerse colorado. Luego tenemos estar en números rojos que significa no tener dinero o tener poco dinero en el banco. Se relaciona con el hecho de gastar más dinero del que tenemos en la cuenta bancaria. Los números en negativo se solían mostrar en rojo. De ahí viene la expresión. Por ejemplo, no puedo ir de vacaciones este verano, estoy en números rojos. ¿Te has encontrado alguna vez en números rojos? No es muy agradable, ¿verdad? Esperemos que no te pase muy a menudo. ¡Hola! Aquí hablaremos sobre expresiones con el color azul. ¿Conoces alguna? Si te pregunto si has encontrado a tu príncipe azul, ¿sabrías de qué estoy hablando? El príncipe azul significa ser el chico perfecto. Y yo pregunto, ¿acaso existe la perfección? Su origen está relacionado con los cuentos de hadas, en los que el color azul es el color de la sangre de los reyes o la aristocracia. El príncipe azul es un personaje que ayuda a la dama para sacarla de un problema. Siempre se describe como un joven guapo y elegante. Por eso se dice que el príncipe azul es el chico ideal. Un ejemplo sería, Alejandra está muy enamorada de Iván, dice que es su príncipe azul. Otras expresiones similares son mi media naranja o mi alma gemela. ¿Has encontrado a tu príncipe azul? Si la respuesta es sí, ¡enhorabuena y que lo disfrutes! Hola, ¿eres una de esas personas que ve la vida de color de rosa? Un mundo de color de rosa es un mundo idílico en el que no existen problemas, donde todo es perfecto. El rosa es un color suave que representa el amor y la inocencia. Por eso, si ves las cosas, el mundo o la vida de color rosa, es que eres una persona muy positiva y optimista, incluso cuando hay problemas. ¿Será por eso que me gusta tanto el rosa? Yo sí veo el mundo de color de rosa. Me encanta soñar despierta. Otra expresión diferente sería estar como una rosa, que significa tener buena salud. Por ejemplo, a pesar de que tiene 70 años, está como una rosa. Nunca necesita ir al médico. Aprovechamos esta ocasión para desearte que estés como una rosa y si nunca lo has experimentado, te aconsejamos que pruebes ver el mundo de color de rosa alguna vez. Todo se ve diferente desde el séptimo cielo. Hola, ¿te gusta el color negro? En este vídeo vamos a aprender algunas expresiones con este color. La primera es ver las cosas negras o verlo todo negro. Esta expresión significa justo lo contrario que ver las cosas de color de rosa. Es decir, ver las cosas negras tiene una actitud completamente negativa. El color negro se relaciona con la oscuridad, la muerte, la destrucción. Por eso, si alguien ve las cosas negras o lo ve todo negro, es que esa persona es muy pesimista. Por ejemplo, Pedro es muy pesimista. Piensa que no podemos ganar este partido, aunque somos muy buenos. Él siempre lo ve todo negro. Otra expresión similar sería ver el vaso medio vacío. ¿Cómo lo ves tú? ¿Medio lleno o medio vacío? Luego tenemos una expresión diferente. Estar o ponerse negro o negra, que significa estar muy enfadado o enfadada. Por ejemplo, me pongo negra cada vez que veo a mi compañera de trabajo fumar en el baño. Siempre huele muy mal. Es muy desagradable. ¿Te has puesto negro o negra alguna vez con alguien? Yo sí, con mi novio. Cada vez que deja todas sus cosas en medio, me pone de los nervios. Consulta la unidad 1 para ampliar información sobre expresiones con colores y para realizar las actividades que hemos preparado para ti. No te olvides de practicarlas. Hola, ¿has tenido alguna vez un marrón? Sí, ahora vamos a hablar del color marrón. ¿Te gusta este color? A mí no precisamente, pero ahí vamos con las expresiones. Tener un marrón significa tener un problema difícil de resolver o también se usa para expresar que tenemos que hacer algo muy molesto o desagradable. Por ejemplo, menudo marrón. Tengo que decirle a mi jefe que el proyecto no ha funcionado. También se pueden usar expresiones como vaya marrón, menudo marrón o comerse un marrón. Incluso, ¡qué marronazo! Realmente no es una expresión que me guste mucho usar porque significa que hay algo que no va muy bien. Al fin y al cabo, ¿a quién le gusta meterse en marrones, no? Hola, estás en la zona gris y te preguntarás ¿qué es eso de la zona gris, no? Pues se trata de esa zona en la que está todo a lo que no podemos dar un obvio sí, pues no lo tenemos muy claro, o un obvio no, pues no sabemos que definitivamente no es lo que queremos. Esta expresión suele referirse a un estado de inseguridad para asumir una posición frente a una decisión, pues no todo en la vida es blanco o negro. El gris es un color neutro, sin carácter y sin fuerza, unas veces puede parecer claro y otras oscuro, pero siempre está buscando la adaptación y no en su propia tonalidad, sino en función de los colores que lo rodean. ¿Me sigues? Por ejemplo, tienes un empleado que en realidad no es del mejor desempeño, pero tampoco es de los peores, entonces te cuesta mucho trabajo decidir cambiarlo porque bien dice el dicho, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces, como no sabes qué hacer, pues estás en la zona gris. Otras expresiones que significan lo mismo son ir a medias tintas o ni fu ni fa. ¡Ay, me encanta esta expresión! ¿La encuentro tan divertida? ¿Tú no? Hola, ¿has oído hablar de la prensa amarilla? Es la prensa de tipo sensacionalista que habla sobre temas de actualidad exagerando los hechos. Tiene la finalidad de provocar asombro destacando aspectos que no son los más importantes y exagerando la historia para escandalizar a los lectores. Por ejemplo, no soporto los artículos en los que se exagera la realidad. La prensa amarilla no debería existir. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Has oído alguna vez a alguien decir esto? Esta es la fórmula con la que típicamente terminan los cuentos infantiles en español y con esto terminamos esta unidad de colores. Esperamos que hayas disfrutado. Para ampliar información sobre expresiones con colores, no te olvides de consultar la unidad 1 y de practicar con las actividades que hemos preparado para ti. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!